Hola de nuevo a todos. Como conoceréis, estamos acabando una semana de auténtica locura en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados. Aún no conocemos el contenido de las sentencias que se decidieron en el famoso pleno de comienzo de esta semana, de las que únicamente sabemos que el Tribunal Supremo ha vuelto a la línea que existía hasta el pasado 16 de octubre, cuando ya tenemos incluso una reforma de la ley que regula este impuesto, que vuelva a dar un giro a todo esto, aclarando que el obligado a pagar este impuesto en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria va a ser el banco y no el prestatario en particular. Así que, con todo este revuelo que se ha venido produciendo en los últimos días o en las últimas semanas, a una falta de conocer esas sentencias que cuando se publiquen seguramente os comentaré, voy a referirme a la situación que existe hoy día. Y digo hoy porque está claro que no podemos aventurarnos a hablar sobre plazos mayores, porque así nos lo están haciendo ver, donde en apenas unas horas cambia todo y deja lo dicho en las horas anteriores en papel mojado. Así que, si te quedas conmigo, te hablo sobre todo lo que ha ocurrido en esta semana de plenos, debates interminables y novedades legislativas. Antes de nada tengo que presentarme. Soy Javier Fuentes, abogado y el fundador de este canal y del despacho que le pone nombre, Iurisfirma Abogados. Como he dicho al comienzo, hoy acaba una semana de auténtica locura en lo que a las hipotecas y al impuesto que se le venga cuando se firma una escritura de préstamo hipotecario se refiere. Una semana que comenzó con un pleno en el Tribunal Supremo que mantuvo un debate interminable, que solo hizo que las especulaciones sobre su resultado aumentaran, que finalizó con una nota de prensa que nos dejó a muchos totalmente decepcionados y que se remató con el anuncio unas cuantas horas después de una reforma con carácter de urgencia de la ley. Algo que hoy mismo hemos conocido. Ante todo esto, creo que voy a ordenar un poco la situación. Como sabréis, todo comenzó hace un par de semanas cuando conocimos de forma totalmente inesperada un nuevo giro dado por el Tribunal Supremo en relación con el impuesto de actos jurídicos documentados que se devenga con el otorgamiento de una escritura de préstamo hipotecario. Un giro que desmontaba todo lo que hasta esa fecha había dicho la sección de este tribunal encargada de la interpretación de los asuntos tributarios. Un giro que consistía en abandonar la interpretación que hasta la fecha se había mantenido de que el obligado a pagar este impuesto era el particular, el prestatario que recibe el préstamo, para pasar a determinar como el obligado a pagarlo a la entidad prestamista, a los bancos. Para ese giro, como ya he tenido oportunidad de comentaros, se llegó incluso a anular un artículo del reglamento que desarrollaba este impuesto. Un artículo que ha sido durante años muy discutido por muchos y que era el único artículo que era claro en esta cuestión. Era el que sin ninguna duda determinaba a los particulares como los obligados a pagar el impuesto. Bueno, pues como también sabréis, no pasaron ni 24 horas cuando el presidente de la Sala del Supremo que había dictado esa sentencia se dio cuenta de que iba a traer cola y nos informó de que se iban a reunir todos los jueces para ver si mantenían o no esta línea. Para eso nos citaron a todos este lunes a estar permanentemente actualizando las webs de los distintos periódicos para conocer el resultado de ese debate, que finalizó en la noche del martes con la peor de las noticias para los consumidores. Porque publicaron que por 15 votos frente a 13, los magistrados decidieron guardar en un cajón las últimas sentencias y olvidarse de ellas y volver a decir que los bancos no eran quienes debían pagar este impuesto, sino los prestatarios. Aunque esas sentencias no se podían desterrar del todo porque anularon ese artículo del que os he hablado al principio y eso ya no podrían resucitarlo. Bueno, pues esto no ha acabado ahí. Hoy hemos conocido el Real Decreto Ley que se ha publicado en el boletín oficial del Estado esta misma mañana que modifica la ley del impuesto, concretamente ese artículo que tanto os he mencionado, el artículo 29 de la ley. El que determinaba que el impuesto debía pagarlo el que se beneficiara de la escritura que se firmara, pero que, como no concretaba y era tan ambiguo, era el que daba pie a que hubiera quien defendiera que el beneficiado era el prestatario, que gracias a esa escritura obtenía la financiación suficiente para adquirir su vivienda o el inmueble que fuera, y que daba pie también a que muchos defendiéramos que el beneficiado era el banco, porque, en definitiva, si no era por la hipoteca que se establecía en la escritura, no podría tener a su favor un derecho sobre el inmueble adquirido que le permitiera embargarlo y subastarlo en caso de que el prestatario no pagase el préstamo. Bueno, pues esta modificación lo que hace es añadir un nuevo párrafo a ese artículo, un nuevo párrafo que dice que cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista. Este párrafo ya no deja lugar a dudas, el prestamista, el banco, es quien debe pagar el impuesto. ¿Con esto se satisface a los consumidores? La respuesta es que no. Esta reforma ni va a conseguir que los que hasta hoy han pagado este impuesto, los particulares, recuperen nada, ni va a conseguir, creo, que los prestatarios que reciban préstamos a partir de ahora paguen realmente menos, porque una de las reglas más alimentales de la economía es que si se incrementan los gastos se aumentarán los precios. Porque no creo que ninguno de nosotros dude que si un tendero tiene que pagar más por la mercancía no incrementa el precio de ésta a sus clientes, si el petróleo sube, la gasolina que pagamos sube, pues si los gastos que un banco cuando concede un préstamo suben, subirá el precio de ese préstamo. Y esta subida puede hacerse con el aumento de comisiones o de los tipos de interés. Lo único que frenaría esta subida sería la propia competencia entre los bancos, aunque creo que eso sería mucho pedir. También es verdad que lo que se está escuchando mucho estos días es que la verdadera reforma que se debería hacer es la de suprimir este impuesto. Realmente creo que sería lo más acertado, aunque también hay que ser realistas y si las comunidades Soto no más recaudan por este impuesto unos dos mil millones anuales, difícilmente van a renunciar a esos ingresos. Al final, realmente solo espero que la subida que ya se anuncia por los bancos no suponga más del coste real de este impuesto, pues una subida en el diferencial que busque compensar el importe de este impuesto debería ser mínima, pero esto es lo que nos queda por comprobar en los próximos meses. En definitiva, nos quedaremos seguramente igual, pero sí hemos presenciado una de las situaciones más bochornosas de la justicia que me hace reafirmarme lo que ya os dije en la última grabación en la que os hablaba de todo esto, porque yo como abogado siento vergüenza de toda esta situación, que se podría y se tendría que haber evitado. Bueno, como ya os he dicho, hoy no puedo decir mucho más, porque aún estoy a la espera de poder comentaros lo que ha dicho el Tribunal Supremo en esa sentencia que se decidió en el Pleno, pero que aún no se ha publicado, o por lo menos, mientras estoy realizando esta grabación. Así que con esto me voy a despedir, no sin antes invitaros a suscribiros al canal, la plataforma que más uséis, YouTube, iTunes o iVoox. Y como también suelo hacer, os digo cómo podéis contactar directamente conmigo, bien mediante el correo electrónico info arroba y ulusfirma punto es, o bien a través del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho iulisfirma punto es. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.